Dos mujeres, un camino, es el destino que ahora viene por mí La vida son dos penas que me matan, que desde el fondo de mi alma brotan Y tres corazones que sangran heridos porque no pueden amarse y lloran Qué difícil mi destino, me atormenta porque yo a las ondas quiero conmigo En mi pecho están metidas y no quiero por ningún motivo herirlas Si hay una la tengo, extraño a la otra, las dos son mi vida Dos mujeres, un camino, a una me une un cariño Por Dios bendecido, dos mujeres, un camino La otra es un bello pecado, es amor prohibido Dímelo Dios, ¿qué voy a hacer con dos mujeres y un camino? Mi Dios, ¿qué hago si las quiero con toda el alma? Qué difícil mi destino, me atormenta porque yo a las ondas quiero conmigo En mi pecho están metidas y no quiero por ningún motivo herirlas Si hay una la tengo, extraño a la otra, las dos son mi vida Dos mujeres, un camino, a una me une un cariño Por Dios bendecido, dos mujeres, un camino La otra es un bello pecado, es amor prohibido Dímelo Dios, ¿qué voy a hacer con dos mujeres y un camino? Dos mujeres, un camino